Hola, soy Fernando Montiel Klint. Llevo varios años dedicándome a la fotografía y presenciando su evolución. Soy cofundador del estudio Klint & Photo, donde siempre estamos buscando distintos enfoques dentro de la imagen. Mi trabajo lo puedes encontrar en libros, revistas, portadas de álbumes, campañas de publicidad e Internet, así como en museos y en colecciones alrededor del mundo. Soy un fotógrafo hiperactivo que siempre está en busca de nuevas ideas por explorar. También me divierte mucho experimentar y mezclar la fotografía con el video. El cinemagraph es un híbrido entre la fotografía fija y en movimiento. Me encanta esta técnica porque es una manera de encapsular una microhistoria para generar una narrativa en movimiento dentro de un cuadro fijo y el resultado puede ser hipnótico. Esto resulta muy atractivo como medio de expresión personal o como herramienta publicitaria. En este curso de Domestika, aprenderás a crear un cinemagraph desde cero. Como proyecto final, crearás una puesta en escena con un personaje, elementos decorativos y elementos de iluminación que te permitan crear planos e incorporar movimiento en tu creación. Comenzaré hablándote de la historia del cinemagraph y por qué es importante explorar y crear con este medio. Después, nos adentraremos en la creación de nuestro primer boceto y lo estructuraremos en un mood board. Luego, haremos una lista de equipos y materiales que utilizaremos en la creación de nuestra escena. Ya en el estudio, prepararemos la iluminación y haremos foto y video para la creación de nuestro cinemagraph. Una vez recolectado el material, utilizaremos Photoshop para editar y montar nuestro cinemagraph. Y finalizaremos añadiendo sonido para potencializar nuestra pieza. Al terminar este curso, podrás manipular todos los elementos necesarios en la creación de un cinemagraph para crear una narrativa hipnótica. Para tomar este curso, necesitarás tener conocimientos básicos de fotografía y de Photoshop. Deberás tener una cámara que haga foto y video, un tripié y una computadora. Acompáñame y encierra una historia infinita en un cuadro fijo.